Y ahora que quiero tocar la canción de Pablo Alborán, ¿Quién? Todo un sueño, una sola mirada de tarde, para mandarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la fundación para ver salir del sol? Sin que lo amague, no porque me dejó aquella sensión. En tu corazón, con mi cuerpo, de mis manos en dolor, sacará puñeando el colchón. ¿Quién va a querer desocupar? Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo. Siente en mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verle solo.